Arriba mi mandamodos ¡Equepa! Y dice que lo vieron bailando en la pola Ahí juntito con la pentagonal ¡Equepa! Nacido en mi canchita cerca del mar Y al baile de la zona tiene que hacer Canto de puro gusto, ángel y mano Pero hay que ir a mi tierra, mi matamodos ¡Ay, ay, 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 ay ¡Ay, ay, 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 ¡Gracias!